Cuando Dios creó al mundo, a Daña Eva los creó, animales puso, nombres flores y árboles plantó. Con amor cantemos todos al Señor, porque Él es nuestro creador. Las hormigas perseveran trabajando con amor, el delfín con su servicio ayudando con fervor. Con amor cantemos todos al Señor, porque Él es nuestro creador. Con amor cantemos todos al Señor, porque Él es nuestro creador. Porque Él es nuestro creador. El creador.